A veces las decisiones que toman los demás pueden afectar tu vida, claro, pero eso es el ego. ¿Cómo puedes hacer para que no te afecte? Y tienes que entender que no eres responsable de lo que sientas, le pase al otro, las decisiones que tome el otro. Las tome por una certeza o una equivocación, no es un problema tuyo, es ahí donde empiezas a entender que, por ejemplo, es fácil sobrellevar situaciones. No es difícil tampoco, pero tampoco es fácil. Pero no eres responsable de lo que le pase al otro. Podrán mentirte, podrán engañarte, podrán decir lo que sea, pero es el otro quien decide tomar el camino de su vida. Y si te afecta, sí, te puede afectar porque somos seres humanos, pero también tienes que entender que todo continúa. Y con el tiempo te puedes hasta llegar a dar cuenta que a veces fue necesario que algunas personas se fueran de tu vida.